Están atrasados, están atrasados, estamos los tres, me dicen para ir. Un señor, ¿qué pasa? Buenas noches, yo ya hace 10 horas que está para acá y está... Para, va para acá que sí. Seguro, te preocupaste, sí, seguro. Bueno, de vuelta, comémonos una preguntita. Porque acá se termina, yo me tengo que ir, tengo que ir a trabajar. Mi jefe ya me empinó y me dice, te tomaste el día, ¿no? Y tiene razón, porque voy a avisar la cual es. Así que bueno. Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias por venir, la verdad, es un poco inisual todo esto. Así que si se siente nervioso es normal. Yo me siento nervioso a las 8 de la mañana. Así que no se preocupen. Van a aparecer sus caras por ahí atrás, explicando. Pero está bueno que cada uno se presente, ¿sí? Quienes son y el cargo ocupan en la empresa, sí, o como quieran presentarlo. Gabriela Grig, te doy el honor de empezar. Bueno. Gracias. Buen día. Agradecer la invitación. Mi nombre es Gabriel Grig, actualmente ocupo el cargo de director de informática del Ministerio de Planificación Federal, de la región pública y servicios. Y la intención es contarles un poco esto del Big Data, contarles un poco qué está sucediendo en el Estado y cómo nos estamos moviendo. Qué dificultades tenemos, sí, y cuáles son las estrategias a nivel nacional de mitigación en todo lo que tiene que ver con esto del Big Data. Ahí avanzamos. Ahí avanzamos. Gabriel. Bueno, Gabriel de Ricardoistia, 20 años como CEO. ¿Cuánto? ¿Empezaste? ¿A los 5 años? Especialmente. Más o menos. Duermo en la heladera. ¿Eh? Duermo en la heladera. Ah, perdí. Sí, sí. Bueno, hasta hace unos meses he sido del Grupo Los Grobos y ahora transformándome en consultor independiente, pero mi aporte va a ser desde el punto de vista del SIGRE. ¿Explicá a los Grobos porque por ahí no todo el mundo sabe? Grupo Los Grobos es una empresa agropecuaria, una de las principales empresas agropecuarias de la República Argentina con presencia regional, productora de granos, exportadora. Ok. Sergio, no te puedes llamar, Sergio. Tenés que llamarte Gabriel. Porque Gabriel, 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 Gabriel García. A ver, ¿estás aprendido? Bueno, yo soy Sergio García, jefe de proyectos informáticos del Colegio Estribal de la Ciudad de Buenos Aires y mi aporte por ahí más que de la experiencia con el Big Data y que en realidad nosotros no tenemos tanto, sino que somos más generadores de información, agregadores de información y bueno, tenemos alguna experiencia en recopilar información para organismos del gobierno. Sí, acá particularmente acabamos los casos, hay un montón de iniciativas que van a contar ustedes, hay un par de ideas que yo quiero trasladarles, pero no necesariamente es una obligación generadora en la primera asistencia de esto del Big Data. Big Data fue la excusa, pero sí contar las experiencias a ver cómo se va moldando y cómo estamos afrontando desafíos. Yo quisiera que empiece Gabriel porque yo tuve la oportunidad de escuchar en un panel, no todos estuvieron presentes, pero cuáles son esos desafíos porque el gobierno hace muchas inversiones, el Data Center cuesta mucho invertir en infraestructura, desde que tiene muchas iniciativas en el Ministerio de Planificación. Bueno, después de un poco. A ver, sí, se escucha, ¿no? No sé quién le pregunta, pero sí se escucha. A ver, las inversiones que está haciendo este gobierno son únicas en materia de infraestructura y en materia tecnológica. Hoy, para decirlo rápido, el gobierno tiene tres planes por excedencia en materia de tecnologías, de la información y las comunicaciones, que muchos de ustedes deben conocer. El primero fue Conectar Igualdad, que tiene como objetivo, para decirlo mal y pronto, la distribución de 3 millones de netbooks para cubrir todas las escuelas públicas secundarias del país. El segundo plan es el despliegue de la televisión digital terrestre. Y el tercero, que es el más novedoso de planes del 2010, es Argentina Conectada. Todos esos planes tienen un denominador común que tiene que ver con la inclusión social. Se está haciendo mucho énfasis en la reducción de la brecha digital, en tratar de llegar con las mismas tecnologías que podemos tener nosotros a la mano en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, poder llevar esa misma tecnología a todas las provincias del país. Estamos avanzando y a trabajar más en el plano técnico, en lo que estuve charlando la otra vez. Estrictamente en el plano técnico, hoy ya hay más de 2 millones de netbooks distribuidas. Hay cerca de 50 estaciones de televisión digital a lo largo y a lo ancho del país que cubre. El 75% de la población con posibilidad de recibir la televisión digital de que ya en algunas ciudades cuenta con 20 señales. Hemos distribuido también 1.200.000 de codificadores. En materia de Argentina conectada, se está pensando y se está trabajando en incitaciones ya en curso para avanzar en la instauración de una red de fibra óptica nacional de 50.000 kilómetros. Y lo que me parece central, a lo mejor para que nos hablemos después un poco más, la instauración de un data center a nivel nacional en el rey de Gavides, de la empresa ARSAT, ARSAT por el que no lo conoce, es una sociedad arónima que depende mayoritariamente del Ministerio de Calificación Federal, que venía como un coro en la parte satelital, ARSAT significa Argentina satelital, y que se está acomodando un poco ahora más en materia de telecomunicaciones para ser el operador en materia de telecomunicaciones a nivel estatal. En el predio de Gavides está en construcción en estos momentos, que se va a inaugurar en la primera fase entre el fin de año, de lo que va a ser el data center más importante a nivel nacional, un data center de 5.000 metros cuadrados, un data center tier 3, donde la intención es que ahí se pueda hacer todo lo que tiene que ver con el procesamiento, el disaster recovery y demás, de toda la administración pública nacional. Vamos después a hablar un poco más en qué fue lo que nos hizo, cuáles son las dificultades que enfrentan hoy por hoy, las distintas reparticiones estatales en materia de infraestructura, en materia de procesamiento de vibrata, que después me gustaría comentarles un poco, pero a lo mejor arranqué por el final. Todas esas dificultades fueron las que nos hicieron pensar en la necesidad de avanzar con el tema de la soberanía tecnológica, con la energía fibra óptica, con la televisión digital, y ahora estamos trabajando muy fuerte con ARSAT en la inauguración de este data center en el precio de la violencia. Sin lugar a dudas, es un desafío como para todos los directores de sistemas, es un caso único, tu caso, porque contamos otra vez a Mónica Alciber, que tiene el apoyo político de su jefe para hacer estas cosas, porque no se presentan estos planes por lo que pierdo, digamos, es una vez, creo que pasa cada cientos de años. Vamos a volver con el tema de la TACENTI, sobre todo la parte de infraestructura, y por qué, y cuánto cuesta invertir, estos temas, le quiero dar la idea a Gabriel, del plano privado, cuál es el desafío de elegir este sistema a la hora de estas implementaciones, a la hora de proponer un proyecto de estas características, cuando hablamos de grandes cantidades de información, y por ahí dice que los usuarios tampoco tienes en su título, no aprecia que requiere un montón de procesamiento, de tiempos y demás. ¿Cuál es el desafío que vos ves en los grandes sistemas hoy en día? Inicialmente siempre el desafío fue manejar el almacenamiento, la disponibilidad, trabajar con los repagos, con un perfil bien técnico. Hoy el desafío del CEO es llevar al negocio la inquietud y desarrollar esa inquietud en el dueño del negocio de explotar los datos, porque los datos importan el tamaño de la compañía. Todas las compañías tienen datos que están allí y que se pueden explotar para apalancar el negocio, para entender el comportamiento de los clientes, para entender el comportamiento del mercado, para prepararse ante las crisis. Nosotros, los que ya tenemos más de 40, pasamos varias crisis. No todas son iguales y poder trabajar con esos datos. Entonces el desafío del CEO es acercarse al negocio, entender y tratar de comprender cuáles son las preguntas que le tiene que hacer al negocio para despertar esa inquietud y poder expresar las ideas de una manera clara, porque el problema también nuestro de los CEOs es la comunicación y a veces nos quedamos muy en lo técnico y el que está dando el negocio no lo entiende. ¿Cómo te ayudó Gabriel el máster o un posgrado que hayas hecho? Ayudó, abrió la cabeza, pero tal vez en mi caso particular siempre tuve mucho interés por el negocio porque hasta mi formación académica, mi investigación operativa hizo que los míos fueran muchos los datos. Y no fuera tanto lo técnico. Pero ayudó, una maestría ayudó, un posgrado ayudó. Pero lo importante es estar ahí, estar con la persona del negocio y crear cultura, porque mi experiencia también es profesional y cuando estás con la gente del negocio no toda aprecia el valor de los datos. Están acostumbrados a tomar decisiones más por experiencias anteriores que por basarse en la información que tienen y de la que disponen. Un estudio concreto, abstracto de esto, ¿no? Exactamente. Descreen de esa información, tenés que mostrarlo, tenés que poner horas de trabajo y por eso, llevarla, entender muy bien qué es lo que tenés que preguntar y qué tenés que mostrar para que empiece a aprender esa inquietud y desarrollar dentro de la organización gente con capacidad de análisis. Porque acá el estado ideal de las cosas sería que dentro de la unidad de negocio el dueño de negocio tenga una persona en su equipo con capacidad analítica y que no todo sea responsabilidad analítica. Ok. Vamos a pedir, Sergio. Tuvimos la posibilidad de compartir un MBA y puntos. Nos tuvimos que sufrir mutuamente, digamos. Es una forma de decirlo. Y tener la posibilidad de trabajar con conocimiento de lo que es un colegio escribano. Uno asocia al colegio escribano con burocracia, entre comillas, información, que tiene que estar fiable, que tiene que estar fidedigme, que los escribanos te van a pedir ese dato exacto que los necesitas. ¿Cómo es desarrollo? Y te digo, pide Gabriel, porque dijo que viene bastante desarrollo que tiene un conocimiento de los datos, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice Gabriel. Muchas veces el CEO que viene de un perfil muy técnico le cuesta mucho comunicarse con la dirigencia o con el área comercial que suma las decisiones en el negocio. A veces uno hasta tiene que apoyarse en alguna consultoría externa para que valide lo que uno está diciendo. Pero yo creo que realmente es muy importante, es muy importante todo el conocimiento soft que puede brindar un MBA para lograr comunicarse en el mismo idioma con la gente del negocio. Uno tiene que dejar los ceros y unos, como comentaba el panelista anterior, y hablar del lenguaje cotidiano. Tiene que poder explicar el beneficio que le aporta el negocio en valor monetario, porque eso en general se entiende, pero las ideas tienen que poder exponerse claramente no en el lenguaje nuestro tecnológico, sino en el lenguaje que entiende el que dirige el negocio. O sea, que te transformaste indirectamente en escribano sin hacer la carrera. En el diálogo, por lo menos. No, te digo, prácticamente tenemos que terminar entendiendo escrituras, actos, contraventas, pero si no entendés el negocio, no podés hacer el aporte. Vos no podés estar pensando solamente en volúmenes de datos y en storage, si vas a la nube o si lo dejás en tu data center propio, si no entendés finamente el negocio. Nosotros hemos tenido que desarrollar aplicativos, no tanto para dar una información al escribano, sino para dar una información a terceros organismos, digamos. Tenemos muchos convenios con Renta en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos convenios con Ministerio de Justicia, tenemos convenios con el título de la propiedad de automotor, a los que le pasamos información y que se validan muchas cosas online. Y lo que tuvimos que hacer es lograr que el escribano entendiera que sus declaraciones tenían que ser hechas en tiempo y forma, velozmente, que no podíamos perder tiempo procesando los datos porque había terceras partes que estaban requiriendo la información de forma inmediata. Puede estar sucediendo que se firme una certificación y que al otro día se esté ingresando el título de la propiedad de automotor. El título de la propiedad de automotor, mediante un acceso que tiene y un desarrollo que hizo conjuntamente con nosotros, valida si eso es auténtico o no. El título de la propiedad de automotor, no sabía demoras, sabía declaraciones que se hacían en papel, se presentaban, después de todo ese objeto. Y cuando vos tenés una población, en este caso son nuestros clientes y a la vez también son nuestros clientes, cuando vos tenés una población que es mayormente de edad avanzada, no hay gente que adopte rápidamente la tecnología. Ahí tenés que tener vos la sutileza de empezar a trabajar por ahí con los que algunos capaces de la ciudad abrazan la tecnología y si no entrar, por los más jóvenes. Que te ayuden en buscar la tecnología. Tienes que buscar los aliados dentro de la compañía para ver el proyecto. Me quedo con esa opinión y le voy a dar pie a Gabriel porque yo creo que uno de esos, más allá que no es una empresa comercial, está claro, pero el paradigma de acercar a la gente que no tiene acceso a la tecnología no es solamente porque son de 50 años para arriba, sino la inclusión social digital que es lo que habló rápidamente y esto de expandir las redes digitales para que todo esté interconectado le da pie para hacer dos cosas que no va a explicar. Pero primero ahora quiero de por qué armar un data center, yo lo conozco porque te escuché, pero está bueno que lo cuentes porque es una gran barrera para generar cosas en los grandes sistemas en el mismo gobierno que tenemos, ¿no? ¿Por qué el data center? Espera, bien. Les cuento un poco. Yo antes les contaba toda la infraestructura de cada uno de estos tres planes, ¿no? Las dos millones de Facebook, las 50 estaciones de televisión digital, la fibra óptica y estamos avanzando muy fuertemente que no mencioné antes en todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos. Pensamos que es el momento de los contenidos. Todo lo que tenga que ver con contenidos, con nubes, con estas políticas públicas, cae el Maduro que tiene que ir a parar a un data center de primera categoría a nivel nacional. Tenemos un principio de restore también en el ámbito público que es la soberanía tecnológica, entonces queremos asegurar de que sea un data center argentino donde se estén posteando todos estos datos. Y también nos está ocurriendo lo siguiente, saliendo un poco del plano a nivel nacional de estas tres políticas, me pongo más en el rol de gerente de informática de un área de gobierno. Lo que está sucediendo y lo que estamos advirtiendo es que el tema de que el Estado cada vez más tenga mayor participación en áreas económicas, en áreas sociales, hace de que nosotros desde el área de sistemas podamos darle información oportuna para la toma de decisiones. Esto que estoy diciendo que parece muy básico lo voy a bajar a un ejemplo concreto para que se entienda, pero déjenme decirles que la sintonía fina que tanto se habla para nosotros en los técnicos, la sintonía fina se traduce en la capacidad de poder procesar grandes cúmulos de información. Les explico por qué. Nosotros, el Ministerio de Planificación Federal estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con la resignación de los subsidios en materia de agua, luz y gas. Todo el tema este de la resignación de subsidios y las denuncias voluntarias, las distintas declaraciones que a muchos de ustedes puede haber llegado a sus hogares y demás, retirió el armado de un repositorio único que está en una rotación, un repositorio único de datos que es alimentado por todas las distribuidoras del país. Para que tengan una idea, hoy debemos estar arriba de los 200 millones de registros, debe haber cerca de 800 o 800 millones de datos, que constantemente con un protocolo que se fue armando con las distribuidoras se está alimentando. O sea que esa sintonía fina para tomar decisiones o para poder contar con esa información se traduce en las áreas técnicas en la posibilidad de procesar grandes cúmulos de datos. Ahora, ¿qué sucede puertas para adentro en el Estado? Lo que sucede es que para muchos organismos hoy es prohibitivo poder contar con este tipo de tecnología. léanse servidores, historias, herramientas de BI, herramientas de bases de datos y demás. Es prohibitivo. Prohibitivo porque los costos son muy elevados para algunos organismos públicos. Prohibitivo porque a veces los procesos de licitación son largos, son largos. Y aun aunque uno tenga nuestra experiencia ha demostrado que aun aunque uno tenga los créditos aprobados lo cual no es fácil y uno pueda pasar por todo el proceso de licitación, lo que sucede después es que la tecnología tiene una especificidad muy grande. Si muchos piensan que es difícil conseguir un programador .NET o un programador Java no saben lo que es conseguir un tipo que sepa tuñar un F5. ¿Sí? Para el que no lo sabe son equipos específicos que se necesitan para este tipo de cuestiones a nivel nacional. Y también lo que estamos advirtiendo nosotros y en esto también me adelanto es yo creo que en los próximos años van a salir cada vez más distintos sitios distintas plataformas desde el gobierno para interactuar con la ciudadanía fruto de que internet se está abratando la red de F5 estamos llegando a mayores lugares y cada vez más con esto de la sintonía fina y con esto de la participación del Estado en distintas áreas económicas y en la parte social se va a requerir más que los organismos públicos puedan poner distintos sitios brindando servicios o haciendo empadronamientos o relevamientos algo que a lo mejor muchos de los que están acá están acostumbrados a que lo siga la FIT o la ANSES hoy se está transformando también en moneda corriente o en necesidad para el Ministerio de Trabajo para el Ministerio de Planificación para el Ministerio de Educación que necesitan sacar sistemas a nivel nacional ¿Sí? y eso requiere un equipamiento muy específico entonces todo esto nos dio el puntapié o toda esta realidad dicha así de una manera muy simplificada da el puntapié a pensar ¿por qué no? tenemos un centro de datos a nivel nacional donde se puedan sacar estos servicios de gobierno electrónico donde se pueda montar un plan concreto con el contenido que estamos haciendo ¿Sí? y ahorramos y ponemos en una caja negra simplificamos toda esa complejidad que hoy está en manos de distintas direcciones de informática en un ente estatal que esté con la última tecnología que cuente con personal idóneo para trabajar con todo eso y nos permite a nosotros trabajar en otras cuestiones más en el pensamiento y en la organización porque algo que quiero mencionar y volviendo al ejemplo de los suscriptos también lo que más nos costó a nosotros no fue el equipamiento y no fue la infraestructura porque nosotros somos un organismo grande y tenemos un data center también grande en ese sentido lo que más cuesta es el tema de la organización de los datos de brindar calidad a los datos de tener un proceso que asegure que esos datos que están entrando en esa nube en ese data center y demás sean datos realmente fiables y eso fue lo que más nos costó organizar con las distintas empresas de servicios públicos ¿Sí? un protocolo una frecuencia un cumplimiento meterle calidad a los datos fue la parte que más nos costó por lo menos a nosotros entonces la intención es que justamente los organismos se puedan encargar un poco más del pensamiento que puedan estar en un plano más de pensar la necesidad de organizarla de documentarla de presentarla en las áreas decisoras del Estado y tener un factor común una empresa estatal que pueda encapsularnos todo lo que tenga que ver con infraestructura softwares vínculos y demás esa es un poco la estrategia y los motivos que motiva que perdón por la redundancia que motiva justamente el establecimiento del nodo de las recetas de la Unión Nacional se van a proveer cloud privado a nivel público básicamente olvidate de la infraestructura olvidate de la capacidad y calidad de los recursos que yo te voy a proveer porque van a estar acá ocupate en el hacer y empezar en el pensar en el hacer en el organizar en darle claro qué necesitas cómo lo necesitas en documentarlo en tener un plan y después toda la parte de infraestructura y de comunicaciones que pueda brindártela Gabriel habló de poliformas y también lo dijo Sergio de esta interoperabilidad quiero dar el pie a Gabriel para hablar cómo es tu experiencia en materia agropecuaria porque uno piensa que sigue siendo base de datos administrativas estructuradas y demás pero creo que hay otro tipo de datos que la gente no está acostumbrada a escucharlo digamos sí bueno los últimos años ya de los 90 trabajé en un grupo empresario que entre otras cosas importaba maquinaria agrícola estoy hablando del año 96 no me parece y ya en esa época la maquinaria agrícola traía la capacidad de poder hacer mapas de rinde mapas de rinde es cuando una cosechadora levanta la producción georreferencia metro a metro el caudal ¿qué año? año 97 97 ya había geoposicionamiento ya sacaban mapas de rinde ahora ¿había una unidad de negocios dentro de la empresa que explotara a ese mucho o no? si el productor tenía la inquietud venía con una nota y bajaba el archivo y lo trabajaba como podía hoy sí está desarrollado y se llama agricultura la adquisición pero es una historia que es antigua pero que no había tenido desarrollo entonces ¿cuáles fueron los desafíos en la parte de lo pecuario? tenés información estructurada y tenés información no estructurada esa información no estructurada la tenés de equipos de telemetría o pueden ser estaciones meteorológicas tenés análisis hemos desarrollado el análisis de fotos satelitales para analizar cultivos para determinar tipos de cultivos explícelo por favor porque eso es muy apasionante porque en base a una foto vos determinás qué cosas claro en base a una foto satelital las fotos satelitales tienen 180 por 180 kilómetros esa es la cuadrícula uno puede determinar qué tipo de cultivo está analizado qué hay en un campo puede ver en qué estado se encuentra y obviamente bueno sacábamos también la cantidad de hectáreas sacábamos volúmenes entonces podíamos respaldar el presupuesto que había hecho en su momento el equipo de producción o sea vos y por comparación fotográfica podías sacar una comparativa de algo que se sembró y como no sé lo estoy diciendo no generalmente en el campo se sembra o tribes pues soja o que se ha pasado vos podías controlar la rotación de cultivos hay fotos satelitales desde el año 75 a cual uno hasta puede hacer un control el satélite pasa promedio entre 15 y 16 días así que vos podés tener una foto cada 16 días y no está anulado del estado de los cultivos y los podés y los podés seguir entonces teníamos la posibilidad de expulsar eso contra el catastro y poder determinar cuáles eran nuestros campos que tenían sembrados si el ingeniero agrónomo que estaba llevando adelante el plan de siembra respetaba la rotación de los cultivos y a eso se le asociaba eso venía en un estructurado del satélite y estructurado del sistema de producción cuáles eran quién era el titular del campo con qué semilla se tenía colocada después de cuándo era el barbecho cuándo se le había aplicado el paquete tecnológico que tiene que ver con los herbicidas los fertilizantes y esa confusión bueno hizo que el ingeniero agrónomo tuviera muchísima más información sumado a la portabilidad de darle equipos portátiles para que en campo tuviera la posibilidad también de estar analizando muestras y referenciarlas sacar fotos de plagas así como un déjà vu no un déjà vu una cosa una cosa que más habló de subsidios pero no tiene que ver lo que voy a decir pero me dio disparadores entonces yo podría controlar a la gente que dice necesito subsidios por inundaciones y no dárselo y tener una central centralizada de una manera si en la evolución porque una inundación no se va de un día para el otro como decís 15 días más o menos pero naturalmente un mapa eso podría llegar a controlar estas cosas yo imagino alguien de camioneta yendo a controlar cosas en forma por kilómetro bueno antes había que salir a campo y se sigue saliendo a campo pero con este tipo de herramientas puedes tener una fuerza en el campo mucho menor inclusive en Uruguay hicimos un proyecto piloto que era a través de un avión UV porque cuando no tenés satélite necesitabas tal vez sacar fotografías y ver cómo están los cultivos hicimos una prueba con un avión UV fabricado en Córdoba y con cámara térmica y multispectral hacíamos hacíamos pruebas y le hicimos el análisis en el cultivo Sergio te quiero pasar la aposta en cómo es el manejo de esto del datacenter o sea en general cómo te llevas o cómo es lo que piden los cultivados en cuanto a los datos volúmenes uno para tener números generales porque uno piensa que después de que una capital federal maneja millones de transacciones no es no es tan así ok no es tan así gracias a Dios todavía igual el tema el tema de Big Data es un tema de cara para una organización como la nuestra por ahí estamos en un principio de Big Data pero no son obviamente los números que maneja Gabriel es el extremo de las mesas el extremo si si él está un apunte y yo te note y está bien yo escuchaba los números la cantidad de millones de registros que hablaba él y decía que bien que estamos cuando a veces corremos siempre se puede estar peor pero no bueno si uno lo ve como un desafío no la verdad que es muy interesante lo que él plantea pero no la verdad que nosotros digamos atendemos a dos mil para redondear dos mil colegiados que son los que hacen sus declaraciones mensuales declaraciones mensuales que en un principio hablemos de hace diez años atrás que era mi papel después pasaron por un tema de que después había que volcarlas al sistema imagínate la cantidad de errores que se cometían después se pasó al desuso que duró muy poco tiempo y a raíz de toda la información que empezaban a requerir los organismos oficiales no solo sobre la actividad del esquivano sino de las partes intervinientes de los actos que dan pero se escriban ahí nos convertimos en un organismo agregador de información porque ya no es solo la información nuestra sino la información agregada de los clientes de nuestros clientes y se pasó a un sistema netamente web este sistema netamente web tiene un plazo mediante el cual ellos si lo hacen en esa ventana de tiempo cumplen el tiempo y forma con los requerimientos y automáticamente queda presentada su declaración ante rentas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le simplificó la verdad que a los escribanos que son nuestros clientes se le simplificó un montón la operatoria se habilitó también un sistema de débito en cuenta abriendo una cuenta de la ciudad con lo cual al escribano se le ahorró un montón de trabajo pero fue un lindo dulce para que tamaño categoría de profesionales se meta en internet y hagan las cosas o salvo que lo haga la secretaria la verdad no sé pero digo fue muy lindo experimentar la resistencia al cambio hemos tenido profesionales que venían a los listos al centro de cómputos a decir a mi nadie me puede exigir que tenga una computadora para ejercer mi profesión con lo cual tuvimos que habilitar durante los tres primeros años computadoras en el colegio para que venían a hacer las declaraciones obviamente eso fue mermando y mermando porque después hubo otros organismos que empezaron a requerir lo mismo y no por intermedio nuestro con lo cual los que se subieron con nosotros digamos agarraron al principio de la hora y la surfearon algunos la agarraron un poquito pasada y a los últimos les tapó el agua o sea es que en realidad es así es así al final digamos tuvieron que caer y se nos terminó haciendo un contador o eso y bueno ya a esta altura están todos incorporados cuando te escucho parece que el problema de los datos ¿si? contrariamente a lo que va a haber que va a haber un volumen bastante importante paradigmático estructurado una estructura de diferentes fuentes para vos en tu caso no es un problema mira a ver yo te puedo decir que sí y no no relacionado con el vital pero si nosotros nos volcamos en un principio mucho hacia el cliente externo llámese el espribano firmamos convenios con muchos organismos de gobierno ¿para qué? para que el espribano no tuviera que presentar tres o cuatro veces lo mismo en distintas declaraciones con lo cual concentramos en esta declaración que te digo y después se desparrama información que va a distintos organismos y estamos tratando todavía de ampliarlo más en qué tema nos caímos en la información no estructurada todo lo que informa que se van está estructurado por ese lado no hay problema muchos usuarios internos a raíz de que fueron envejeciendo nuestros sistemas de gestión interna fueron sufriendo digamos su típico ciclo de vida ya están en la fase de declinación obligaron a que algunos usuarios empezaran a trabajar con planillas Excel por fuera del sistema en estos momentos estamos ya en la fase de implementación de un nuevo ERP que no solamente va a ser la parte contable como teníamos antes sino que va a incorporar un módulo de gestión para qué y para toda esta información no estructurada que los usuarios necesitan día a día incorporarla al sistema de gestión es un tema esa información no estructurada porque hay gente que hoy por hoy por ahí con una planilla Excel te consolida el cierre de todas las cajas con las que trabaja el colegio que no son las del colegio solamente la propia inmueble la inspección de justicia el archivo protocolo o sea esa persona por más que tenga su acá y todo la que sabe bien el manejo esa planilla la consolida se te va de un día para otros por más que tenga documentado su fris al fris una merma ya todo que viene entonces lo que se decidió como destino se evaluaron varias alternativas y se decidió la incorporación de un ERP no solamente el módulo contable sino que el módulo de gestión y probablemente algún otro módulo más pero con la idea de incorporar toda esa información no estructurada que se anda dando vueltas meterla dentro del sistema y convertirla en el sistema no quiero que lo conteste se van a estar dejando picando porque no me la huele con vos pero simplemente es firma digital es que lo pido para ser privado no quiero que lo conteste porque es paradigmático también así que pensalo como lo vas a contestar Gabriel hablaste de normalización porque tenés no sé ¿cuántos organismos hay? 300 500 o sea cada uno Planilla Excel habrás visto y no empiezan por este lado ¿cómo es esto de normalizar datos para congeniarlo en esta caja negra segura que vamos a hablar un poquito de seguridad si no da el tiempo y después el otro es ser un generador de opciones de contenido o aplicaciones para que la gente no salga a investigar si no tomás acá tenés ya lo investigamos nosotros porque vos lo dejaste explicando y no lo dejaste ¿no? el tema de nosotros sí el tema de los datos y de organizar los procesos para asegurar la calidad del dato para nosotros sí es todo un desafío creo que para todos porque recién yo escuchaba la experiencia que si bien lo tienen ahora más como domado el tema pero fue todo un trabajo que han hecho para poder llegar a ese punto o sea lo que quiero decir es que uno puede tener los mejores datacenters las mejores herramientas pero si el dato que entra no es fiable y a todo lo que nos pasó por ejemplo en el no quiero centrarme siempre en el mismo caso pero en el caso subsidio lo que te pasa es que tenés múltiples actores tenés para que tengan una idea empresas de servicios en materia de agua luz y gas a lo mejor no está acostumbrado a las tres o cuatro más importantes de capital y provincia pero ahí puede haber 500, 600 entre las operaciones entre el comingo sin tomar tanto en materia eléctrica y en materia de gas entre las cooperativas las subdistribuidoras y demás fácilmente llegás a 500 o a 1000 empresas que están dando vueltas poder organizar con tantos actores poder llegar a un criterio único de cuáles son los datos cuál es el tipo de datos con qué frecuencia se va a ingresar es todo un desafío y después lograr de que ingrese porque a veces también llegás a un acuerdo y después no termina de ser cumplido entonces el tema de poder tener todos esos acuerdos preestablecidos y de que vaya funcionando es todo un desafío eso con respecto al tema por eso trabajar con el tema de los datos nos parece importante nosotros en la dirección de informática de planificación ya tenemos cierto ejercicio porque hemos trabajado mucho con los sistemas de gestión de calidad hemos certificado todas las áreas con ISO 9000 y hemos certificado todo lo que es desarrollo de software con una norma europea que se llama ITMAR que digamos que es la competidora del CMMI americano entonces ya estábamos ya habíamos hecho cierta gimnasia en todo lo que tenía que ver con el establecimiento de procesos de calidad y tratamos en este proceso en particular de aplicar eso que ya habíamos el camino que ya habíamos transcurrido me preguntaste si no porque esto está bien porque indirectamente la parte de UNEMIC aplicada te da una gestión del proceso que son normas como analizan las cosas sin destructurar todo lo que ya está elaborado en esa estructura me parece interesante esto que dijiste de contenido porque van a habilitar contenido porque ya vas a tener una plataforma y después es el conflicto yo quiero decir marca pero por qué uso esta aplicación y no esta aplicación por qué una aplicación pública o una software público y demás después un poco el tema de los contenidos cuál es la estrategia a nivel técnico para que lo puedan ver visualmente está el data center de Benavides que se está haciendo en el predio de ARSAT imagínense una nube arriba la intención ahí es trabajar todo lo que es software público lo estamos haciendo con la gestatura de gabinete todo lo que es software público y todo lo que van a ser estos contenidos que estamos visitando produciendo mucho se generó también con el despliegue la televisión digital yo solamente conté cifras acá pero hay externalidades que se produjeron en materia de contenidos audiovisuales en casi todas las regiones del país tienen poros de generación de contenidos audiovisuales la intención es que todos estos contenidos estén en esa nube después imagínense la red de fibra si los 50.000 kilómetros de fibra de los que estamos saliendo y finalmente poder llegar con esos contenidos en distintas plataformas ya sean las 2 millones o las 3 millones de netbook de conectar igualdad cualquier pc de un ciudadano y la televisión digital estamos avanzando fuertemente en una segunda generación de terminales la primera generación eran eran set of box o decodificadores que servían muy bien para decodificar la señal y para que la podamos ver en la tele la señal de la televisión digital esta segunda generación de terminales que denominamos TAC terminales de acceso al conocimiento son mil computadoras con procesadores muy fuertes con reproducción de streaming muy fuerte para que esos contenidos tengamos la posibilidad que echábamos antes de inclusión inclusión social y reducción de brecha digital que cualquier ciudadano pueda acceder a una mínima cantidad de contenidos esta es un poco la estrategia contada de hacia dónde estamos avanzando con qué nos topamos nos topamos con que no todo es color de rosas poder hacer contenidos que sean multiplataformas es muy complejo en el tema de los celulares o en el tema de las tablets tenemos varios sistemas operativos que el Android que el iOS que el BlackBerry que Windows que no son portables en el sentido de que una aplicación programada para una no es portable fácilmente para la otra hemos hecho algunas experiencias programando alguna cuestión para Android y para iOS y es todo un esfuerzo muy grande queremos llegar con contenidos modernos atractivos ágiles con un e-book estamos avanzando también ahora con todo lo que tiene que ver con armar programas para las consolas de videojuegos estamos mandando a los núcleos de acceso al conocimiento a los que no los conoces son nuevos espacios de conectividad donde estamos mandando equipamiento tecnológico para poder navegar para poder ver la televisión digital y un área de reproducción y el espacio estos núcleos están ubicados estrategicamente a lugares donde no llega internet estamos tratando de que estén en los lugares donde pensamos que la población mejor jugo le va a sacar en general en poblaciones más vulnerables que tienen menos acceso a la tecnología entonces a lo mejor no se los conoce tanto porque están en Palpalá Jujuy dos en San Juan en Baigorri en Ceres en Santa Fe pero hoy ya hay una veintena de estos núcleos y hemos terminado toda una licitación ya tenemos el equipamiento para instalar 150 núcleos más por lo cual pensamos que en el próximo año en los próximos 12 meses van a haber instalados muchísimos estos núcleos que vienen con un montón de capacitación vienen con software que hemos adquirido también con contenidos de reducción de brecha digital y la intención es todo eso que esté dentro del centro de verano uno quiere creer que ¿cómo es esto de normalizar datos para congeniarlo en esta caja negra segura que vamos a hablar un poquito de seguridad si no da el tiempo y después el otro es ser un generador de opciones de contenido o aplicaciones para que la gente no salga a investigar si no toma acá tenés ya lo investigamos nosotros porque vos lo estás explicando y no lo estás lo dotaste ¿no? el tema nosotros sí el tema de los datos y de organizar los procesos para asegurar la calidad del dato para nosotros sí es todo un desafío creo que para todos porque recién yo escuchaba la experiencia que si bien lo tienen ahora más como tomado el tema pero fue todo un trabajo que han hecho para poder llegar a ese punto o sea lo que quiero decir es que uno puede tener los mejores datacenters las mejores herramientas pero si el dato que entra no es fiable y a todo lo que nos pasó por ejemplo no quiero centrarme siempre en el mismo caso pero en el caso subsidio lo que te pasa es que tenés múltiples actores tenés para que tengan una idea empresas de servicios en materia de agua luz y gas a lo mejor uno está acostumbrado a las tres o cuatro más importantes de capital y provincia pero hoy puede haber quinientas, seiscientas entre domingo sin tomar tanto de la materia eléctrica y de la materia de gas entre las cooperativas las subintribuidoras y demás fácilmente llegás a quinientas o a mil empresas que están dando vueltas poder organizar con tantos actores si podés llegar a un criterio único de cuáles son los datos cuál es el tipo de datos con qué frecuencia se va a ingresar es todo un desafío y después lograr de que ingresen porque a veces también llegás a un acuerdo y después no termina de ser cumplido entonces el tema de poder tener todos esos acordos preestablecidos y de que vaya funcionando es todo un desafío eso con respecto al tema por eso trabajar con el tema de datos nos parece importante nosotros en la dirección de informática de planificación ya tenemos cierto ejercicio porque hemos trabajado mucho con los sistemas de gestión de calidad hemos certificado todas las áreas con ISO 9000 y hemos certificado todo lo que es desarrollo de software con una norma europea que se llama ITMAR digamos que es la competidora del semi-media americano entonces ya estábamos ya hemos hecho cierta gimnasia en todo lo que tenía que ver con el establecimiento de procesos de calidad y tratamos en este proceso en particular de aplicar eso que ya habíamos el camino que ya habíamos transcurrido me preguntaste si no porque está bien porque indirectamente la parte de como en mi aplicada te da una gestión de procesos normas como analizan las cosas sin destructurar todo lo que ya está elaborado en esa estructura me parece interesante esto que dijiste de contenido porque van a brindar contenido porque ya vas a tener la plataforma y después es el conflicto yo quiero decir marca pero por qué uso esta aplicación y no esta aplicación por qué una aplicación pública o una software público y demás después de un poco el tema de los contenidos cuál es la estrategia a nivel técnico para que lo puedan ver visualmente está el data center de Benavides que se está haciendo en el predio de ARSAT imagínense una nube arriba la intención ahí es trabajar todo lo que es software público lo estamos haciendo con la gestatura de gabinete todo lo que es software público y todo lo que van a hacer estos contenidos que estamos licitando produciendo mucho se generó también con el despliegue de la televisión digital yo solamente conté cifras acá pero hay externalidades que se produjeron en materia de contenidos audiovisuales en casi todas las regiones del país tienen poros de generación de contenidos audiovisuales la intención es que todos estos contenidos estén en esa nube después imagínense la red de fibra los 50.000 kilómetros de fibra los que estamos saliendo y finalmente poder llegar con esos contenidos en distintas plataformas ya sean las 2 millones o las 3 millones de netbooks de Conectar Igualdad cualquier PC de un ciudadano y la televisión digital estamos avanzando fuertemente en una segunda generación de terminales la primera generación eran eran setbox o decodificadores que servían muy bien para decodificar la señal y para que la podamos ver en la tele la señal de la televisión digital esta segunda generación de terminales que denominamos TAC terminales de acceso al conocimiento son mil computadoras con procesadores muy fuertes con reproducción de streaming muy fuerte para que esos contenidos tengamos la posibilidad que charlamos antes de inclusión inclusión social y reducción de brecha digital que cualquier ciudadano pueda acceder a una mínima cantidad de contenidos esta es un poco la estrategia contada de hacia dónde estamos avanzando con qué nos topamos nos topamos con que no todo es color de rosas poder hacer contenidos que sean multiplataformas es muy complejo en el tema de los celulares o en el tema de las tablets tenemos varios sistemas operativos que el Android que el iOS que el Blackberry que Windows que no son portables en el sentido de que una aplicación programada para una no es portable fácilmente para la otra hemos hecho algunas experiencias programando alguna cuestión para Android y para iOS y es todo un esfuerzo muy grande queremos llegar con contenidos modernos atractivos ágiles con un ebook estamos avanzando también ahora con todo lo que tiene que ver con armar programas para las consolas de videojuegos que estamos mandando a los núcleos de acceso al conocimiento al que no los conoce son nuevos espacios de conectividad donde estamos mandando equipamiento tecnológico para poder navegar para poder ver la televisión digital y un área de recreación y de parceria estos núcleos están ubicados estratégicamente a lugares donde no llega internet estamos tratando de que estén en los lugares donde pensamos que la población mejor jugo le va a sacar en general en poblaciones más vulnerables que tienen menos acceso a la tecnología entonces a lo mejor no se los conoce tanto porque están en Palpalájujuy dos en San Juan en Baigorria de Ceres en Santa Fe pero hoy ya hay una veintena de estos núcleos y hemos terminado toda una licitación que ya tenemos el equipamiento para instalar 150 núcleos más con lo cual pensamos que en el próximo año en los próximos 12 meses van a haber instalados muchísimos de estos núcleos que vienen con un montón de capacitación vienen con software que hemos adquirido también con contenidos de reducción de derecha digital y la intención es todo eso que esté dentro del centro de Benavilla ¿Cómo se tiene que ver que igualmente usen el tiempo final recomendaciones a los gerentes del sistema a vos a tus pares de gobierno Gabriel a tus pares de no sé si del agro en general y al sector privado Gabriel empezó a vos y cierra bueno alinearse conectarse con el negocio la piedra basal de esto desarrollar el lenguaje hablar el mismo idioma para también poder entender al conocer el mismo idioma vas a entender donde le aprieta el zapato y donde le puedes acercar la solución ahorrar dinero o ganar dinero las dos cosas Haití está para ahorrar y para ganar tiene un dilema algo para resolver que es que la mayoría de las áreas de Haití los CEOs o los líderes de Haití tienen un jefe que es financiero y ese financiero también los financieros la mayoría de las veces se enfocan en ahorrar costos en reducir costos entonces para el líder de Haití ir con ese mensaje de ganar dinero puede ser perturbador entonces pero el consejo es ese acosarse en el negocio es el que va a comprar en definitiva porque lo necesita y los dos bastiones ahorrar y ganar dinero se pueden hacer las dos cosas Sergio te quiero decir de firma digital dos palabras si podés de firma digital lo que te puedo decir es que con la declaración que estuvimos hablando en la época de que tuvimos firma digital teníamos a certitud como entidad certificante y después cayó el paradigma o sea al cambiar nuestras autoridades digamos las que vinieron no siguieron el paradigma de la firma digital hay un hay un fuerte apego hay dos corrientes digamos la del notario latino que es la que seguimos nosotros y la del sajón que tienen los escribanos tienen roles muy distintos el latino es una figura mucho más importante la del escribano y el sajón es prácticamente una persona a la que se va a ver dos o tres pavadas digamos no tiene un rol tan importante no da fe como el escriban nuevamente hay un paradigma muy arraigado del lápiz y el papel una gran discusión un gran debate en un momento ganó la firma digital y se empezaron a presentar estas declaraciones juradas con firma digital después cuando hubo que renovar el contrato con la actividad certificante ya había cambiado la idea política y por el momento no se habla recomendación para un gerente de sistemas bueno acá Gabriel me las sacó casi todas pero a ver realmente creo que lo primero que tiene que hacer un gerente de sistemas más allá de conocer la tecnología y lo que pueda acercar el negocio conocer el negocio fundamental y como también bien dice Gabriel en general la persona que solemos tener por encima algún director administrativo o financiero que está viendo el número el número el número en general tienden a percibir las inversiones de IT como gasto hay que ir a vender que en realidad es una inversión y hay que llevar números o sea hay que mostrar conociendo el negocio cuál es la evolución esperada del negocio en los próximos años y por qué este fuerte gasto ahora nos produce una ventaja competitiva o un ahorro en los próximos años o sea si vos vas a pensar que un cojo que hago el eco de IT lo vas a amortizar en un ejercicio y bueno es un gasto así lo vas a ver como que lo vas para atrás porque en realidad y esta seguridad que a mí que me aporta y esto entonces vos tenés que ir con propuestas claras que demuestren los números bueno mirá el incumplimiento si tenemos una falla de seguridad el incumplimiento de esta norma ante una inspección o ante una denuncia o ante un eventual juicio nos puede producir un perjuicio muy probable de tanto fíjate lo que es respecto a la inversión esto nos deja si bien nosotros bueno estamos amparados por un monopolio legal o sea la ventaja competitiva no aplica no aplica pero si aplica un posicionamiento respecto de otros colegios de privado o sea como fuertes están el de Capital Federal y el de Provincia de Buenos Aires los demás son menores ahí hay hay una pija ahí hay un interés de estar mejor de dar mejor servicio por suerte ahora incluso por suerte ahora incluso estamos trabajando de forma más comunal tenemos contra prestaciones de servicios pero bueno tenés que ir a vender lo que vos sabés que ellos están necesitando para lograr sus metas como directivos ir a venderlo como una inversión no como un coche está bien es el desafío que no podés vender nada o sea no hay tenés inclusión social mejorar los servicios a los ciudadanos y salvar a los clientes del sistema de gobierno bueno eso es muchísimo pero puntualmente voy a hablar en el ámbito público en el ámbito estatal entender que somos un área de servicios me parece fundamental y alinear esos servicios que nosotros podemos dar o todo lo que nosotros conocemos en materia tecnológica a la política pública o a los pilares de la política pública que vienen primero eso es muy importante entenderlo a veces nosotros los que somos del paro informático ponemos primero a la parte técnica o tecnológica sin estar prestando la atención a cuál es la política pública o hacia dónde vamos yo lo decía la vez pasada podemos tener mejor data center la mejor fibra pero si no podemos sacar el jugo para que eso se transforme realmente en inclusión social vamos a tener nada más que equipamiento tecnológico la inclusión social es mucho más que equipamiento tecnológico los núcleos de acceso al conocimiento es mucho más que entregar el equipamiento reducir la brecha digital es mucho más que llegar con equipamiento y estamos trabajando muy fuerte en eso por eso entender que somos áreas de servicio entender que lo que hacemos tiene que estar en función de las políticas públicas que se vayan decidiendo y los pilares de esas políticas públicas y no querer imponer lo que nosotros ya conocemos me parece que es lo fundamental bien mario marité ¿cómo estamos? bien me quedé tecnológica tiene big data no sé si apreciaron en la panza también buena placenta se comenta por el público que el padre es el dueño del bar se comenta bueno yo le quería decir esto vamos a hacer esto yo me voy a ir como retórico de todo lo que usted paga no va a ser de agua cuando yo pida tres cafés les aviso yo me voy con los señores a seguir hablando en el café de enfrente así que si tienen cambio yo los dejo ¿sí? qué bárbaro ¿sí? una recomendación sí practiquen esto porque no hay que improvisar sí ¿a notaste? sí yo 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 hice 5 o 10 minutos o algo para practicar la exposición en diferentes formas en el sentido de qué puede pasar como fue el ajedrez como anticipando la jugada les dejo ¿vamos a dar un aplauso a ellos? sí sí hasta luego ¿eh?